Calcil, el suplemento alimenticio a base de calcio para niños y adultos. En tres deliciosos sabores, fresa, vainilla y chocolate. Niños con energía, jóvenes más altos y con huesos más fuertes. Yo quiero crecer y disfrutar, y con Calcil lo voy a lograr. Calcil, laboratorio suizos, 50 años innovando en salud y belleza.